¿Recuerdas lo complicado que era comprar tecnología? Pues ahora, ya no. En Fenix Store encontraré lo que buscaba y al mejor precio. Aquí encuentro tecnología de punta. Tiene la bola de marcas y diseños para elegir. Y lo más importante, mis papis lo pueden pagar. Definitivamente, comprar en Fenix Store no es solo comprar, es mucho más. Llegó Fenix Store, la tienda de tecnología más grande del centro del país. Precios bajos, garantía y el mejor servicio. En La Tacunga, Avenida Unidad Nacional y Gabriela Mistral. Fenix Store, una nueva experiencia en compras.